Albeiro Cubides, quien se desempeñaba como coordinador en la Institución Educativa Agrícola Vector Manuel Orozco, es el nuevo rector por encargo de la Institución Educativa Rural San Pablo. Desde esta semana asumirá el cargo que estuvo ausente durante ocho meses. Luego del intento de paro de estudiantes de la Institución Educativa Rural San Pablo, las gestiones que la Administración Municipal venía adelantando para que asignaran rector tuvieron respuestas. Desde esta semana inicia labores en rector encargado. Bueno, gracias a Dios nos pidieron 15 días para dar solución a esta problemática. Hoy nos hemos reunido ya con el nuevo rector, gracias a Dios ya nombrado, un rector interino que va a estar por el tiempo que ellos consideren, pero ya, gracias a Dios, muy contentos, muy satisfechos con la respuesta de la Administración Municipal. Albeiro Cubides, quien tiene su plaza como coordinador en la Institución Educativa Agrícola Vector Manuel Orozco, será quien llegue a suplir la necesidad en San Pablo. Que las funciones de un rector en encargo y un rector en propiedad son las mismas. El Estado, y particularmente con el tema del magisterio, maneja algunas figuras de contratación, pero en este caso puntual no tiene, digamos, influencia o afectación negativa la figura de encargo. El acuerdo logrado entre estudiantes y educación de Támesis para no salir a paro se cumplió en el tiempo acordado. Estamos aquí, precisamente en la Institución Educativa, diciéndole a la comunidad de San Pablo que cumplimos. Hace 15 días nos comprometimos con la institución en que máximo en dos semanas tendríamos que venir aquí a darles la cara y a decirles en qué iba esa petición. Nos alegra mucho poder decirle a la comunidad que ya tenemos rector. El docente para preescolar que también hacía falta en San Pablo llega esta semana proveniente del Centro Educativo Rural Isabelita Patiño de la vereda El Rayo.